Bueno, vamos a felicitar a Santiago Segura, además está aquí en Marbella, en Puerto Banús. Y bueno, la verdad es que estamos encantados de poderte hacer una pinceladita aquí en el micro. Pues un placer estar aquí en este sitio tan simpático, Puerto Banús. ¡Qué recuerdos! Aquí rodé de Torrente 2, en Marbella. Bueno, fíjate, si me acuerdo, que estaba una empresa de coches, que era lo que puso los coches, que eran a Peñarver, y que estuvimos por ahí rodando hasta mi hijo participó en la película, ya te digo. Sí, 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 impresionante. Sí, impresionante. Bueno, vamos a hablar de vacaciones de verano, que es éxito en taquilla en todo. Bueno, sí, la verdad es que sí, la gente parece que le ha gustado, o sea que bien. Sí, es una película muy divertida, la gente se ríe, se lo pasa bien, sale feliz, pues ya está, ¿qué más puedes pedir? Y que algunas familias se van a sentir identificadas también, de que no saben lo que hacen con los niños. Eso siempre, siempre hay gente que se identifica a los niños porque ven cómo se comportan los adultos, y los adultos porque ven las trastadas de los niños. Y a los niños, sale la gente como dando ese codazo diciendo, ¿ha visto igual que tu primo Manolo? Bueno, seguro que habrá, con esto la hemos preguntado muchas veces, si habrá una segunda parte de vacaciones de verano. Pues la verdad es que nunca lo habíamos pensado, pero viendo el resultado y viendo cómo a la gente le ha gustado, yo ya tengo otras ideas así muy buenas para la siguiente, o sea que nunca se sabe. ¿Soy un genio de estas cosas? Soy un genio de las secuelas. No, hombre, cuando hay algo que funciona o que gusta, hay que darle más a la gente. ¿Ha sabido muy bien también seleccionar a los niños? Hombre, los niños están muy bien seleccionados. Además saco a mi hija, que siempre la saco. Qué graciosísima. Muy simpática, Sirena es muy simpática. ¿Te ha parado a la fila, como se suele decir? Ya quisiera yo ser como Sirena, que ha salido guapa, ha salido a su madre. Pero te vamos a dejar disfrutar de la noche de Puerto Banu, para que vengan muchas veces, y a qué pesado son los periodistas que están siempre acosándome. Disfruta de esta noche, que te vamos mucho por Marbella. Sois periodistas muy amables y muy poco intrusivos. Una entrevista muy simpática y cariñosa, así que boom Marbella. Hasta luego.